¡Atención amigos! Discovery Kids tiene una gran noticia. ¿Qué digo noticia? ¡Un notición! Ahora Cine Club también lo van a poder disfrutar en la semana. ¡Así me gusta! Todos los días una aventura diferente. Esta sí que es una noticia para aplaudir de pie. ¡A mí se me ocurrió! ¡Cine Club! Hoy, aquí, en Discovery Kids.